Vamos a ver en este video la elaboración de una célula, en este caso vamos a hacer una célula antebráquica al mar, en donde como vimos en la presentación, vamos a tomar como punto referencia el godo, 2 a 3 centímetros por abajo de este y la cabeza de nuestro metacarpeano. Siempre es importante cuidar, como lo hemos visto en la presentación, la piel. Para esto es nuestra venda guaca, no es otra cosa que una venda de algodón. Vamos a dar varias vueltas para aislar la piel de nuestro yeso. Hay que recordar que el yeso va a tener una reacción extotérmica y se puede calentar hasta 50 grados Celsius y eso puede provocar quemaduras en nuestra piel. Entre más aislamo la piel, el mejor pronóstico también para nuestros pacientes. Vamos a ponerle aproximadamente unas 10 capas de guata. Cortamos y con el resto de nuestra guata vamos siempre de distal aproximado a vendar a nuestro paciente con la guata. Sin apretar, solamente cubriendo la piel. Si se hace continuación, con nuestra medida con la guata vamos a hacer el mismo proceso, pero con las vendas de yeso. Recordando que una buena célula en un adulto debe contar con 16 a 20 capas en un niño de 20 a 10 capas, sea la célula que sea. Vamos a dejar caída. Vamos a dejar que hayan nuestras vendas. Aquí puse yo 5 vendas. Aquí son 10 capas. Otra vuelta con 15 capas. Otra vuelta con 15 capas. Otra vuelta con 20 capas. Otra vuelta con 20 capas. Aquí la vamos a cortar. Una vez que tenemos esto, preparamos nuestras vendas de color. Algo muy importante, nuestra venda de yeso se va a mojar en agua al tiempo, en agua a temperatura ambiente. Hay mucha gente que le va a decir que con agua caliente, que con agua fría. Recordemos que de todos modos va a calentarse nuestra venda de yeso, entonces no es necesario ni agua caliente ni a otra temperatura, más que el ambiente. Se moja, se sumerce. Se expide un poco. Lo vamos a poner en nuestra guata y cubrimos con una sola capa. Esta va a quedar lejos del paciente y la masa coltada a la piel del paciente. Igual. Vamos a... Nuestra referencia es anatómica. Y empezamos a negar. Siempre de distal. Aproximando. El vendaje no debe de ir justo, solamente debe de ir sosteniendo la pélula. Y es muy importante no apretar al paciente porque luego nos hacen edema, que se llama edema de ventana. Se lo pinta en los dedos, se lo pinta arriba de donde está nuestra pélula. Como vimos en la presentación, una pélula debe... se puede movilizar a neutro o a 20, 30 grados de extensión de la muñeca. Es la función, la posición funcional. ¿Sí? Podemos hacer esta posición como se lo dan a nuestro paciente y logramos estos ángulos. Una pélula tarda más o menos en secarse dos días. Pero el traguar, que es el que hace firme, tarda más o menos 10, 15 minutos. ¿Sí? Una vez que pasa esto, tenemos que informar a nuestro paciente, sobre todo si es alguien muy ansioso, si es un niño, que va a producir calor. Este calor es normal. Como nosotros ya protegimos la piel, no nos vamos a preocupar de que querme la piel. ¿Sí? Si no lo hubiéramos hecho, ahí sí nos preocupamos. Una vez que queda firme, nuestra pélula queda funcionar. Vamos a poner la pélula muslo-podálica o inguino-podálica. ¿Sí? Son sinónimos. En este caso, vamos a tomar en cuenta el pliegue del glúteo, dos centímetros por abajo de él. Vamos a iniciar. Y igual, nuestro pie. En esta, esta pélula nos va a servir para movilizar fracturas de fémur a cualquier nivel, excepto bocadera, rodilla, tibia, tobillo o incluso todos juntos. En este se van a movilizar dos articulaciones, que son el tobillo y la rodilla. Vamos a ver que es muy importante que la rodilla quede a una flexión de aproximadamente 25 a 30 grados. Esto es para evitar una anquilosis de la rodilla en una situación extrema. Y en esta posición, el ligamento cruzado anterior y posterior, ambos van a quedar en una tensión neutra. Nuestro tobillo va a quedar entre 90 y 100 grados, está permitido. Y esta sería la posición final de nuestra articulación, de nuestras articulaciones. En este caso, vamos a iniciar fijando la rodilla. Vamos a colocar la férula tipo calza. Esta férula, esta férula va a ser para cuando tenemos fracturas de rótula, contusiones de rodilla. Y las referencias anatómicas van a ser de hígado en glúteo, dos o tres dedos por abajo. Y los maleolos, dos a tres centímetros por arena de hígado, para no causar lesiones por adoración y compresión. Esta férula es de las más sencillas que se pueden poner. Esta sí se pone igual, de distal a proximal, cuidando los maleolos. Hay que recordar que todas nuestras férulas deben tener las características que mencionamos al principio, las capas adecuadas. Si hay una férula que está con menos de 16 capas, pues va a ser no funcional. Va a ser, este, va a estar móvil, y si está móvil, pues de nada sirve. 30 grados de flexión, 25 a 30 grados de flexión en nuestra rodilla, y esta es la posición final de nuestra férula. Esta, esta férula permite al paciente cuando no hay... En este video vamos a ver cómo colocar la férula brachypalmar y sus referencias anatómicas. Ya en el video anterior vimos cómo se realiza una férula. En este punto ya nada más vamos a ver una brachypalmar que se va a poner de la B de soilea a la cabeza de los metacarpianos. Esta férula nos va a ayudar para cuando tengamos fracturas supracondilias, fracturas de codo, ya sea de olecrano, de cabeza, ¿sí? Fracturas de diáfisis de radio y cúbito, o fracturas de muñeca. Las células siempre deben ir a una posición de 90 grados del codo, neutro a nivel de la muñeca, ¿sí? Va a haber variantes que más adelante podremos ver, pero esta es la férula como debe ir, en esta posición. De igual manera vamos a proteger la piel del paciente. ¿Vamos? Mojando nuestra férula. Mojando nuestra férula. Y vendamos. Lista al aproximado. vamos a ver la colocación de una félula suropodálica o suropérica también la podemos encontrar las referencias anatómicas van a ser la tuberosidad anterior de la tibia y la cabeza del peroné es muy importante que nunca la pongamos más abajo abajo de la cabeza del peroné va a pasar un nervio que es el ciático un poquito externo que si lo comprimimos podemos dejar una neuropraxia más abajo está el nervio rural que también si lo presionamos podemos dejar una neuropraxia entonces es importante que no importa que la lesión sea muy baja que sea una félula de reposo o alguna otra situación la félula es hasta acá arriba nuestra referencia va a ser esta que ya mencionamos y uno o dos dedos por enfrente del dedo del pie de igual manera vamos a medlar la distal aproximada siempre cuidando las articulaciones en este caso el único la única articulación que vamos a inmovilizar aquí es el tobillo y el tobillo debe quedar en un ángulo recto 90 grados que es la posición funcional para que el tobillo pueda caminar para que el paciente pueda caminar vamos a ver ahora la colocación de la félula en pinza de azúcar que va a servir para cuando tengamos fracturas ya sea de la diáfisis del húmeros o húmero proximal todas esas van a ser necesarios que pongamos esta pinza de azúcar que va protegida con una brachipalmar como la anterior que pusimos las referencias anatómicas van a ser el pie de la axila se va a medir por todo el brazo y tomamos en cuenta la fofis y mastoides evidentemente no va a llegar hasta allá pero van remojando nuestras células se va a encoger un poco y van a quedar a nivel de nuestro hombro entonces primero vamos a poner nuestra pinza de azúcar una vez que logramos colocarla vamos a alivinar vamos a ver la colocación de un aparato de yeso ante brachipalmar todos los demás aparatos como vimos en los videos previos van a ser las mismas referencias vamos a poner en este caso un brachipalmar vamos a empezar protegiendo nuestra piel con penda guata esta no debe ir justa no debe ir mojada hay muchos vicios luego de ponerla mojada recordemos que lo va a traer al menos 6 semanas 8 semanas si se la pone mojada lo va a hacer hay micosis en la piel lesiones en la piel puede macerar la piel la guata va seca en general se debe llevar dos capas de guasa dos ventas de guasa las referencias anatómicas de igual forma que las anteriores si si la posición final la posición final podemos poner una o dos soluciones o unas tres velgas elásticas bajo el pie y solamente cuidamos nuestra flexión de 90 grados del tobillo esta sería la longitud y la posición adecuada de una pérdula muslo-podálica o indino-podálica la cuantación lo que hace la posición y la posición de la posición